Con diferentes actos protocolarios en la plazoleta de la Gobernación, la Policía del César se une a la celebración nacional de los 131 años de creación de la Policía. Si se trata de un reconocimiento primero que todo a la institución en sus 131 años de existencia, el aniversario institucional, en este mes de noviembre cumplimos aniversario y en esta ocasión las autoridades y la comunidad están haciendo un reconocimiento principalmente a todos nuestros policías y a algunos que se han destacado o que representan al resto del equipo de trabajo por diferentes motivos en materia de prevención, en materia de control, en materia de seguridad ciudadana, de convivencia ciudadana. Un trabajo bastante importante que todos nos damos cuenta día a día, el trabajo de las 24 por 24 horas que hacen nuestros policías y han tenido bien autoridades locales, nuestros alcaldes y también nuestro gobernador, el señor gobernador, un reconocimiento de condecoraciones al trabajo importante que vienen haciendo en todos los municipios del departamento, nuestros policías. ¡Baloto y revancha! ¡Llegó a Super Heroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte! ¡Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y revancha! ¡Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto! ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado!